¡Señores! Pita y Benchang arrancó el compromiso. La marca, Juan Diego González Viquil, Jair Ciño González viene en el centro de Alia Chica. Ahí va a aparecer ahora Sporting Cristal con Jair Ciño González viene en el centro, pero está arriba. Lo venía jalando un poquito a Cela, a Lovatón, va Lovatón, cortito a Lovatón, Jair Ciño González, Lovatón, arriba. Izquierdo y un derecho. Así es. Jair Ciño González tiró para su perfil, Jair Ciño González, Manicero, Jair Ciño González. Se pone de pie, barrera, busca que evitar el lateral, no pelota, ahora de Cazulo. Cazulo que distribuye, abriendo por derecha con el Jair Ciño González. Va Jono. Bueno, por eso que de repente no vemos un fútbol como estamos acostumbrados a ver la gente del Sporting, ¿no? Cuidado, el centro, Ávila le pegó. Oh, la llave la se amagabas. Desviado, tenía mejor ángulo para pegarle, no como el botín derecho. Pero es un recurso, es lo único que tiene. Sí, claro. Tiene que pegarle. No, hizo bien. Tiene que pegarle. Pero a veces tú amagas y el pasa, pues, el más que mira que va, se voltea, ¿no? Es difícil, difícil. Sí, está pronto.